En otros temas, la Fiscalía de Baja California informó que son 10 las personas detenidas esta madrugada en Tijuana y que podrían estar relacionadas con el asesinato del periodista Margarito Martínez, que ocurrió el 17 de enero. En conferencia de prensa, el fiscal del Estado, Ricardo Carpio, dijo que hasta ahora la línea de investigación más sólida del asesinato es el trabajo como periodista de Margarito. Estas 10 personas fueron detenidas en cateos a seis casas de Tijuana, donde encontraron armas y droga. El fiscal no descartó que entre ellos esté el autor intelectual del asesinato. El fiscal tampoco descartó que haya una posible conexión entre el asesinato de Margarito y la periodista Lourdes Maldonado, que ocurrió el 23 de enero.